Gracias, gracias Hugo. Bueno, en primer lugar, un abrazo y el agradecimiento a ti, al pueblo venezolano, por la organización de esta cumbre, por el cariño con que siempre nos reciben. En particular a ti Hugo, hablabas hoy día en tu discurso del sueño de nuestros libertadores, que o tenemos patria grande o no tenemos patria, pues esa patria te necesita, así que cuídate, por favor. Todos esperamos que te recuperes muy pronto, trataremos de ser lo más breve posible. Y me quiero referir a dos temas puntuales. Aquí se han hablado muchas cosas y todas son muy importantes. Integración, la necesidad de sacarnos ese estigma de ser la región más desigual del mundo, sin ninguna justificación, son cosas que no deberían dejarnos dormir tranquilos. El problema del crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, un problema regional y en consecuencia hay que enfrentarlo con estrategias regionales. Cuando llegaba un poco atrasado a la plenaria, escuchaba a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, decir que un carretero puede servir más que mil cumbres de integración. Y nosotros siempre decimos a nivel de Ecuador, al menos yo le digo a mi pueblo, pero vivir en la verdad, luchar contra la mentira, tal vez puede servir mucho más que los carreteros. Y a eso me quiero referir el día de hoy. A dos temas puntuales, aterrizar muchísimo la discusión. Yo creo que es una metodología un poco más práctica, ¿no? Concretarnos en algunos temas por intervención. Y los voy a abordar de una forma un poco no convencional, con el permiso de todos ustedes, presentando en su momento un par de videos que no duran más allá de cinco o seis minutos. En todo caso, como antecedentes, queridos amigos, cansados de más de cuatro años de una sistemática campaña de parte de cierta prensa ecuatoriana para destruir la reputación del presidente de la República y desestabilizar al gobierno nacional, decidimos responder con la ley en la mano, enjuiciando a un medio de comunicación por las mentiras vertidas. Y es impresionante lo que pasó. Ahora resulta que atentamos contra la libertad de expresión y los derechos humanos. Y nos han llevado incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Yo no soy corrupto, no soy dictador. Creo que todos nosotros damos la vida por defender los derechos humanos. Y esos grupos que frecuentemente apoyaron las dictaduras que sí atentaban a derechos humanos, ahora nos llevan acusados de atentados a derechos humanos por los a día de haberle puesto un juicio de acuerdo con la ley a un medio de comunicación. Pero veamos cuál es la realidad. Le insisto, un pequeño video de tres minutos que puede decir mucho más que un millón de palabras. Adelante. A finales del mes de octubre, varios periodistas que se presentaron como peticionarios en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en lugar de defender la libertad de expresión, se esmeraron por hacer ver al presidente del Ecuador como un corrupto y un gran insultador. En escena, un video manipulado con supuestos insultos a la prensa. Causa repulsión, cavernaria, prensa corrupta, grosero. Pero lo que no dijeron estos periodistas, agrupados en la ONG Fundamedios, dirigida por los propios medios de comunicación y financiada en parte por la banca, es el alto grado de confrontación que mantienen contra el gobierno. Y por eso, nada manifestaron de los abiertos insultos al presidente del Ecuador. Emilio Palacio, Diario del Universo. Este aspirante a tiranos. Y no podemos olvidarnos de los muertos. ¿Y esos seis asesinatos fueron provocados por quién? Pues a San Juan Leda, pues, él es el asesino. Carlos Vera, ex entrevistador de Ecoavisa y hoy político de oposición. Despota de Carondelet. Hipócrita. Por sus ademanes y sonrisita, a él le queda bien el papel de la pitufina, en cambio. Neonazis, farsantes. Abiertas calumnias y desinformaciones, como por ejemplo, la última alrededor de la reciente reforma tributaria. El paquete apunta a financiar la reelección del presidente y de los leales caciques locales. El periodista que en la campaña para la consulta popular dijo esto. Pelea limpio, hijo de perra. Titulares en los medios impresos. Correa. O ignorante atrevido. O incontinente verbal. Abiertas amenazas en editoriales. Pégale un tiro al dictador. Y camisetas impulsadas por un articulista con semejante acción. Abiertas mentiras. La más reciente de tantas. 128 millones de dólares para publicidad y campaña. Refiriéndose al presupuesto aprobado para el 2012. Cuando en verdad contempla 18 millones en este rubro para todo el gobierno central y todas las empresas públicas. Y de esto, 2 millones 900 mil para publicidad de la presidencia de la república. Días antes del 30 de septiembre, manejando el mismo discurso en Miami, en una conferencia con prófugos de la justicia, el presidente derrocado. Y en Ecuador, el político periodista de oposición, el mismo día. Y este modelo del socialismo del siglo XXI es sustentable, va a permanecer en el tiempo. La respuesta es no. El momento que desaparezca Hugo Chávez, que desaparezca Rafael Correa por cualquier circunstancia, este modelo se va a caer, este modelo no es sustentable. El país no lo resiste más, tiene que renunciar, está afectado por algún trastorno mental. Acabado él, acabado el modelo. Pocas horas después, el presidente Rafael Correa era salvajemente agredido en un cuartel policial. Internado en un hospital policial para recibir atención urgente, fue retenido contra su voluntad. Tuvo que ser rescatado en horas de la noche, luego de 12 horas de cautiverio, y en medio de policías sublevados, armados y francotiradores, que dispararon a matar. ¿Pero qué dijo Emilio Palacio, el mismo periodista del Universo? Lo acusó de haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso, contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Y lo amenazó con aquello de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por este artículo calumniador se lo enjuició, y por ello se inició toda una campaña internacional de desprestigio. La Constitución en vigencia señala que es deber de los ecuatorianos ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética, lo que evidentemente no se ha cumplido en ciertos medios de comunicación. Bueno, si les pasara todas las barbaridades que a diario publica la prensa durante estos casi cinco años de gobierno, pues nos quedaremos aquí todo un mes. Pero esto es una muestra representativa, no exhaustiva, de lo que hemos tenido que soportar día a día. Y todas estas agresiones, mentiras, desinformación, amenazas, abiertas conspiraciones, son hechas en nombre de la libertad de expresión. Y al rechazarlas, somos nosotros los intolerantes ante la crítica y opiniones de la prensa libre e independiente. Los eufemismos, las mentiras, los lugares comunes que a fuerza de repetirlos creen que los van a convertir en verdad. Lo que no dijeron es que el caso El Universo, en el caso El Universo, es que en el juicio, queridos amigos y amigas, se presentaron como prueba más de 150 editoriales injuriosos. Que por eso, en los últimos años, se le cuadruplicó el sueldo al director de opinión, a este señor que me acusa de asesino. Se le cuadruplicó el sueldo para que nos insulte todos los días. Que por soberbia, ni siquiera fue el abogado defensor del universo a la audiencia judicial. Desconocieron al tribunal y no fueron a la audiencia. Y que siempre se dijo que toda acción judicial se detenía si rectificaban la monstruosa mentira lanzada. Que el día en que casi pierdo la vida, yo fui el que ordené disparar como un criminal de lesa humanidad ante un hospital lleno de civiles. Rectificación, que además de ser un imperativo ético, en el Ecuador es un imperativo constitucional. Así lo ordena la constitución de la república. Pero nunca lo hicieron. Pero veamos que es en realidad, como probablemente también suspa y prensa, entre comillas, libre e independiente. El segundo video, por favor. ¿Cuál es la supuesta prensa libre e independiente? Veamos. En Ecuador, tradicionalmente ocho familias han sido las que han manejado la información. Por ejemplo, el mayor diario nacional, El Universo, de propiedad de empresas fantasmas, en las Islas Caimán, Diario La Hora, de propiedad de Francisco Vivanco, alto funcionario del gobierno de León Febres Cordero, uno de los gobiernos más represores de la historia del Ecuador. Muchas de estas familias son banqueros. Como por ejemplo, de los ocho canales nacionales, seis estaban vinculados, al inicio del gobierno del presidente Rafael Correa, directa o indirectamente, con la banca y con propietarios, que son prófugos de la justicia. Parte de esta prensa, que se ha mezclado antiéticamente con negocios multimillonarios, como por ejemplo, en el año 1993, cuando lograron la concesión por 15 años para el servicio de telefonía móvil, con 7 mil millones de dólares en ventas y tan solo 106 millones para el Estado. Es la misma prensa que ha iniciado un linchamiento informático contra el juez de primera instancia que sentenció a diario El Universo, un medio que para su defensa ha llegado a utilizar más de 600 páginas, como 50 periódicos enteros, la misma arremetida feroz que se ha desplegado ante la ratificación de la sentencia por parte de un tribunal de segunda instancia. Una campaña internacional sin precedentes, de perjuicio y manipulación. Pudiera agregar que muchos de estos medios, sus propietarios, son empresas familiares, no son corporativas, el papá es el dueño, el hijo es el director, etc. se dedicaban al negocio de armas, practican la censura previa, tenemos más de 50 periodistas separados de los medios por supuestamente simpatizar con el gobierno, es decir, jamás han practicado lo que predican. Todo esto nos refleja dos problemas básicos que he querido, con el permiso y respeto a ustedes, traer a este foro. El primero, la pertinencia del actual sistema interamericano y particularmente del sistema de derechos humanos. Y el segundo, el problema planetario, porque no es solo ecuatoriano, latinoamericano, es planetario, que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. El primer problema, es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. Es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ha sido históricamente capturada por los intereses y visiones norteamericanas y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que vive nuestra América. Un ejemplo, fue la Guerra de las Malvinas, donde se incumplió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Esto debió ser suficiente para que la OEA desapareciera. Tremenda traición al sistema interamericano. Otro ejemplo, las décadas que Cuba estuvo expulsada de la OEA por presión, o excluida de la OEA por expresión norteamericana. Otro ejemplo, el propio criminal bloqueo contra Cuba, inaceptable en un verdadero sistema interamericano. Por último, cosas tal vez menos de fondo, pero yo creo que significativas, emblemáticas, ¿por qué tenemos que ir a discutir nuestros problemas a Washington? A mí como latinoamericano, esta situación realmente me revela. Pero el problema es aún más evidente en cuestiones de derechos humanos en el sistema interamericano. La sede de la Comisión de Derechos Humanos está en Washington. Pese a que Washington y Estados Unidos no reconocen el Pacto de San José, la Convención de Derechos Humanos, y en consecuencia a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se imaginan tremenda inconsecuencia, tremenda contradicción? Tenemos en Washington la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando Estados Unidos no reconoce a esa comisión, no ha firmado el Pacto de San José. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada a finales de la época de los 60 para defender a los ciudadanos de las dictaduras y abusos del Estado. Y ahora, cuando estamos logrando liberar a nuestros Estados de los poderes fácticos que siempre los dominaron, como el poder informativo, son esos poderes fácticos los que nos acusan ante la Comisión. El problema del enfoque actual de Derechos Humanos en la región es creer que el Estado es el único que puede abusar de estos derechos. No se entiende que al menos en nuestra América hay poderes fácticos que superan al propio Estado y atentan contra esos derechos humanos. Por ejemplo, como veíamos en el video, el linchamiento mediático de jueces, la presión indecente a los jueces del sistema de justicia para que sentencien a favor de estos medios, el abuso descarado del poder informativo para someter a los gobiernos que no actúan en función de sus intereses, en definitiva, el intentar reemplazar el Estado de Derecho por el Estado de Opinión, donde el poder absoluto lo tienen los medios de comunicación. Ahora, que nuestros Estados están manejados por gobiernos democráticos, se los trata de igual forma que los Estados dictatoriales y, paradójicamente, acusados por los grupos que siempre apoyaron esas dictaduras y que siempre lucraron de esos Estados dictatoriales. La única, en otro ejemplo, de la distorsión, los sesgos que tiene el sistema interamericano y en particular el sistema de derechos humanos, la única relatoría especial permanente, la de la libertad de expresión, supremacía sobre otros derechos, el derecho de niños y adolescentes, el derecho de personas con capacidades especiales, el derecho de las personas privadas de la libertad, avances civilizatorios, la sociedad nunca se había dado cuenta de lo importante que era la libertad de expresión, como la entiende esta gente, tal punto que hay que crear una relatoría especial para eso, o tan solo otro avance, otro abuso del poder del gran capital detrás de los grandes medios de información y comunicación. Acabamos de descubrir, queridas amigas y amigos, me lo acaban de pasar vía internet, que la fundación que nos denuncia ante la CID, fundamedios, fundación dirigida por los mismos medios, esa es la estrategia, ya no nos pueden ganar en las urnas, no pueden ganarnos en el debate, crean estas supuestas ONGs independientes para que digan lo que ellos no pueden decir, como imparciales, como representantes de la sociedad civil, y son representantes tan solo de los intereses de los grupos de poder, es otro de los grandes peligros frente a los cuales tenemos que estar atentos, el ONG-sismo y legitimar cualquier cosa que se hace llamar ONG, pues esa ONG que es dirigida por los propios medios de comunicación, son ellos mismos que se invitaron a Washington, acabamos de descubrir que es la socia en Ecuador con fondos de la Unión Europea de la Relatoría de la Libertad de Expresión, hace negocios, hace seminarios, encuentros, etcétera, nunca dijeron nada al respecto, ¿qué independencia puede garantizar esta relatoría? ¿Es esto honesto? ¿No haber dicho tenemos compromiso con esta organización que se los está denunciando, trabajamos con ella en Ecuador? ¿Es eso honesto? ¿Es protección de la libertad o protección del que están haciendo? Estamos luchando, queridos compañeros, contra un poder inmenso. En otra contradicción, queridos compañeros, la Relatoría es financiada por la Unión Europea y Estados Unidos. La primera, la Relatoría de Libertad de Expresión, la primera ni siquiera es parte del sistema interamericano, la Unión Europea, y el segundo, como ya manifesté, es un país que no reconoce la Convención y claramente busca reproducir instituciones anglosajonas sobre delitos de opinión y libertad de expresión en general. Pero fíjense qué escandalosos, son las cosas que se nos han pasado por la tranquera. Yo no sé cómo no se han detectado estas barbaridades anteriormente. Estados Unidos no reconoce a la Convención Interamericana de Derechos Humanos pero financia la Relatoría de Libertad de Expresión para que controle a los demás, no a ellos. Y para que la Comisión controle también al resto de América, no a ellos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Cómo podemos tolerar estas cosas? Y la Comisión tiene sede de Washington que no reconoce a la Comisión, no reconoce el Pacto de San José, no reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo tanta burla? Despenalizar la injuria como en Estados Unidos que es lo que pretende a toda costa la Comisión y la Relatoría. Bueno, podemos discutirlo, jamás hemos estado cerrados al debate, pero no vamos a permitir imposiciones de nadie. Así como muchos sostienen como inaceptable la prisión por injurias para nosotros, al menos Ecuador, es inaceptable la pena de muerte, rechazada incluso por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es claro que no existe un único conjunto de leyes para todo país. Esto me recuerda mucho a la larga y triste noche neoliberal, donde nos imponían por medio de similares burocracias internacionales, sus instituciones y políticas financieras. y el que no las aceptaba y reflexiva inmediatamente era un cavernícola, retardatario, autoritario, dictador, cavernario, etcétera. Y en verdad estas políticas destruyeron a nuestra región, tan solo reflejaban visiones, realidades, intereses de los países hegemónicos, del gran capital, sobre todo el capital especulativo financiero, y el tiempo ha demostrado que fueron un gran fracaso. Más allá de que discutamos si se puede penalizar la injuria o no, en un estado de derecho se puede estar en desacuerdo con la ley. Lo que no se puede es incumplir la ley por importantes que se crean. Un mensaje con todo cariño para la sociedad norteamericana, país donde viví cuatro años muy felices de mi vida junto a mi familia. Un mensaje para la sociedad norteamericana. Es un error analizar lo que está pasando en nuestra América desde la realidad actual de los Estados Unidos. Mucho mejor marco analítico es imaginarse aquel Estados Unidos peleando por los derechos civiles en la década de los 60, o incluso por la misma liberación de los esclavos a finales del siglo XIX. Y recuerden, ¿cuál fue el rol de la prensa sureña y la prensa esclavista en estos períodos históricos? Ahí comprenderán mejor lo que está pasando en América Latina. Necesitamos un nuevo sistema interamericano y aquí la CELAC puede jugar un rol histórico, fenomenal, enorme. Y particularmente un nuevo sistema de derechos humanos sin el sesgo norteamericano donde supuestamente se puede insultar al presidente pero ustedes se van presos si no alimentan a su perro. Y que parta de la base de que no solamente el Estado es el que puede atentar contra los derechos humanos sino cualquier poder entre ellos el poder informativo. Estamos liberando a los esclavos en América Latina. Y como dice Ignacio Ramonet director de Le Monde Diplomatique el mejor perro guardián del estatus cubo es la prensa. El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro ya lo he mencionado marginalmente el gravísimo problema el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños al igual que en la colonia cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios ¿te acuerdas Raulito o no? Criticar al rey era criticar a Dios y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como sostener que criticar al presidente es atentar contra la democracia pero a fuerza de repetirlo creen que lo demuestran creen que en la repetición está la demostración. Debido a la información como negocio y este es el problema básico de la comunicación actual debido a la información como negocio la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa que sin ética ni profesionalismo ni adecuados controles sociales se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa la cual busca lucro o poder son ellos los que deciden qué callar qué decirnos cómo decirnoslo de esta forma la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta como decirnoslo de esta forma la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta la libertad para ellos no para las grandes mayorías que seguimos esclavos de los que nos quieran decir o de los que nos quieran callar ejemplos de esto en Venezuela Hugo durante el golpe de estado de abril del 2002 los medios de comunicación opositores mintieron y dijeron que el presidente Chávez había renunciado luego cuando el pueblo venezolano lo restituía en el poder esos mismos medios transmitían dibujos animados cómo podemos tolerar estas situaciones en nombre de qué libertad lo que está queridos amigos y amigas pueblos de latinoamérica pueblos del mundo lo que está en el centro del debate no nos debemos engañar lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión la cual somos los primeros en defender incluso dar la vida por la libertad de expresión sino la contradicción ética y hasta técnica de monopolios privados proveyendo un bien público indispensable para la sociedad la información la comunicación lo cual les otorga un poder tan grande como ilegítimo por temor a ese poder lo políticamente correcto es decir que prefiero los excesos de la libertad de expresión al riesgo de impedirla falso dilema que lo único que permite es que continuemos con este engaño social la libertad de expresión reducida a la manipulación de unos cuantos monopolios privados no estamos contra la libertad de expresión insisto por la cual somos capaces de entregar la vida ni siquiera estamos medios de comunicación estamos contra la mentira estamos contra la falsedad estamos contra esos negocios privados no pocas veces corruptos frecuentemente con claros conflictos de intereses como lo hemos visto en los videos que han lucrado de su poder informativo y que cotidianamente secuestran la verdad y pretenden secuestrar también hasta nuestras democracias ya es hora queridas amigas y amigos ya es hora pueblos de mi américa de hacer algo al respecto en todo caso desde Ecuador seguiremos enfrentando a ese ilegítimo y corrompido poder muchas gracias gracias a ti presidente Rafael por tu intervención y tu por tu intervención